Ex jueces especializados recibieron condenas de entre 4 y 19 años de prisión por el delito de cohecho. Veamos a continuación todos los detalles de la sentencia. Condenados a prisión. Los tres ex jueces de San Miguel procesados por recibir dinero de narcotraficantes y pandillas en al menos 12 casos a cambio de favores judiciales. Fueron declarados culpables por el juzgado tercero de sentencia en San Salvador. Enrique Beltrán fue condenado a 19 años y 6 meses de prisión. Rodolfo Castillo, 14 años y Jorge González, 4 años. Son varias personas las que constan dentro de los procesos que sí fueron puestos en libertad. El primero que fue nuestra bandera de partida es José Andrés Rodríguez Torres Alechito, narcotraficante reconocido de la banda de los garrobos, tal como se ha venido sustituido desde un inicio. Los condenados recibían desde mil, diez mil y hasta setenta y cinco mil dólares como sobornos entre el año 2003 y 2014. Casos en los que están involucrados abogados, empleados judiciales y fiscales. Como prueba en esta ocasión, Fiscalía utilizó más de un centenar de escuchas telefónicas entre los involucrados y el testimonio de un testigo criteriado. En ningún momento se puede establecer por el hecho de que una persona pida dinero o negocio o lo que como se quiera sobredimensionar una situación, vincularse a otra persona. Entonces, bajo esa condición es que yo estoy inconforme. Hacen una interpretación de un caso que yo conocí de Juan Colorado en el año 2009 y del señor Enrique Torres, de unas medidas que le dieron en sentencia en el año 2011. Y la escucha son del 2014, es incongruente, pero bueno. Solo leyeron el requerimiento y los jueces suponen que se iba a cometer delito. Yo les voy a decir en el caso de nosotros, en el caso mío yo tengo cinco casos de cohecho. Enrique Beltrán y Rodolfo Castillo serán enviados al penal de Metapán, pero en el caso de González solicitó el sector 9 del centro penal a Esperanza, donde recientemente fueron enviados los involucrados en caso del expresidente Saca y los del caso de pago por favores sexuales a menores. Esto porque en Metapán hay personas que él mismo condenó en el pasado. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Y la Fiscalía General de la República se mostró complacida con la condena para los tres ex jueces especializados de San Miguel, porque marca un precedente de justicia en el país. Sin embargo, señalaron que faltan más capturas en este caso. Celebramos esta resolución que ha sido emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia. Con estas penas de 19 años, de 14 y de 4, pues es importante el resultado. Hay otros procesos todavía en trámite, uno más en instrucción, contra dos jueces de estos mismos que resultaron condenados, específicamente el juez González y el juez Beltrán, más abogados, también más empleados judiciales. Y la Sala de lo Constitucional suspendió el cargo del magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, al abogado Jesús Ulises Rivas. El ente colegiado deberá llamar al suplente respectivo para que lo sustituya. El pasado 16 de enero, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra su nombramiento por supuestas vinculaciones partidistas. Gracias.